Hola a todos. Estamos en la playa El Cuco, en el departamento de San Miguel. Es una playa que se ubica a 30 minutos del centro de San Miguel. Es una playa totalmente plana, en la cual podemos disfrutar de sus aguas. El Cuco, en el departamento de San Miguel. Es una playa que se ubica a 30 minutos del centro de San Miguel. Llega de San Miguel, que se llama El Cuco de Vicentrón, que es una playa que se ubica a 30 minutos del centro de San Miguel. Gracias por ver el video.